3. Crece la polémica sobre la elección de Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, como presidente del Consejo Gremial. Su elección fue considerada hoy triunfo del uribismo dentro del Consejo Gremial. Montenegro fue director de planeación de Álvaro Uribe, su candidatura fue promovida por Jorge Humberto Botero, ministro de Comercio también de Uribe, y José Félix Laforí, presidente de Fedegán y ultrauribista. La elección no fue unánime, hubo siete votos en blanco. En la elección se advirtió que hay tres grupos, los amigos del proceso de paz y más cercanos al gobierno que son la Cámara Colombiana de Infraestructura Camacol, Asobancaria, Andy, Asocaña, Analdex y Acopi. Y los enemigos del proceso, Fasecolda, Fenalco, Fedegán y Fedepalma. Un tercer grupo es el de los indecisos. Acoplásticos, Acolfa, Sac, Asofiduciarias, Colfecar, Cotelco, Asocolflores y Confecámaras. Vendrán días de temblores.